Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En esta cuaresma, la Iglesia nos invita a suplicar al Creador nos bendiga y nos ayuda a superar cualquier odio, rencor, sentimiento de venganza que pudiésemos abrigar en el corazón y nos impide abrirnos al perdón. Podemos celebrar la fiesta de la reconciliación, tener la alegría de arrancar la maleza del odio que hubiésemos cultivado en nuestro espíritu. Recomencemos el camino a base de paz, de paciencia, de bondad. Podemos construir una Colombia nueva, cimentada en el diálogo, el perdón y la comprensión. No puede ser que sigamos destrozándonos como si fuésemos enemigos. El desafío es pensar en una patria grande, con posibilidades para todos, en una fe sincera, con salvación para todos, en un caminar humilde, sabiendo que al final está Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.